Acompáñanos a descubrir una parte olvidada de la historia reciente, uno de los momentos más duros de España, que tras una devastadora guerra civil no tenía capacidad para producir suficientes alimentos para su población y fue condenada a morir de hambre por Estados Unidos y Rusia con un brutal bloqueo comercial. Una historia oscura, donde una luz de esperanza y solidaridad surgió al otro lado del Atlántico para cambiar el destino de miles de familias españolas, donde Argentina se levantó en contra de la comunidad internacional para enviar cientos de miles de toneladas de alimentos que salvarían a los españoles en uno de sus momentos más difíciles, porque un hijo nunca dejaría a su madre morir de hambre. Para entender la situación de la ayuda argentina, primero debemos contextualizar el escenario de la España de postguerra. La guerra civil española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939, enfrentó a los republicanos contra el bando nacional, liderado por el general Francisco Franco, quien finalmente salió victorioso. La guerra dejó una España devastada, con una economía en ruinas, una población diezmada y un país sumido en la miseria y el hambre. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la dictadura franquista no participaba de forma directa en el conflicto armado, pero se alineaba con las potencias del eje, llegando incluso a mandar la conocida como división azul al frente soviético en apoyo de la Alemania nazi. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de sus aliados, la España de Franco quedó aislada internacionalmente. España en ese momento se enfrentaba a uno de sus momentos más críticos. Con una economía colapsada, un campo totalmente destruido y una producción agrícola que era insuficiente para alimentar a la población, las opciones de supervivencia del régimen y del pueblo español se agotaban. Entre abril y junio de 1945, representantes de 51 naciones se reunieron en la histórica Conferencia de San Francisco en la que España quedó excluida, donde se plasmó la Carta Fundacional y se establecieron los cimientos de las Naciones Unidas. En su artículo 4 se especificaban dos requisitos indispensables para los nuevos miembros. Ser naciones amantes de la paz y no haber establecido sus regímenes con la ayuda de las potencias del eje. Para el gobierno de Truman, la situación de España era un dilema incómodo. Aunque considerado un asunto menor, la complicidad del régimen de Franco con Hitler y Mussolini no podía ser ignorada. Ser intransigente con Franco era esencial para poder criticar la sovietización en Europa Oriental bajo Stalin. En 1946, la ONU adoptó la Resolución 39, declarando que España no cumplía los requisitos para ser miembro de las Naciones Unidas ni de ningún otro organismo internacional. Además, se recomendó que todos los países miembros retiraran sus embajadores de Madrid. Así, el 1 de marzo de ese mismo año, Francia cerró su frontera y todos los países, a excepción del Vaticano, Argentina, Portugal, Irlanda y Suiza, retiraron sus embajadores. Posteriormente, en junio del 47, se aprobó a iniciativa de los Estados Unidos el Plan Marshall, que consistía en la ayuda para la reconstrucción económica de los países de la Europa Occidental que habían sido devastados durante la Segunda Guerra Mundial con una ayuda valorada en 100.000 millones de dólares, de la que España nuevamente fue excluida. Ante el aislamiento internacional y la situación de hambruna y penuria que vivía la sociedad española, se temía un posible estallido social. Franco, alertado por la situación y haciendo uso del concepto de hispanidad, pidió ayuda a los países hispanoamericanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, México recibió un apoyo significativo de los Estados Unidos, en contraste con la situación de Argentina. El gobierno argentino expresó de manera disimulada sus simpatías por el eje Berlín-Roma, desafiando las directrices que Norteamérica había establecido para que las naciones latinoamericanas combatieran el fascismo. Esta actitud desafiante resultó en una disminución en el suministro de materias primas hacia Argentina, dejando al país sin los recursos necesarios para su industria y transporte. Sin embargo, el único país que le extendió la mano a España fue precisamente Argentina, ya que México, que tenía posibilidades de satisfacer las necesidades urgentes del pueblo español, nunca reconoció al gobierno de Franco y siguió las directivas de la ONU al retirar a su representación diplomática. El 30 de abril de 1946, el gobierno argentino de Perón concedió a España un préstamo de 350 millones de pesos, aunque las cláusulas de este préstamo no fueron divulgadas de inmediato debido a la delicada situación internacional. Este préstamo inicial, con un interés muy bajo y una duración de tres años, estaba destinado a la provisión de 400.000 toneladas de trigo hasta 1947 y otras 300.000 toneladas en el 48, siempre que el suministro interno de Argentina se mantuviera estable. Además, se añadieron 120.000 toneladas de maíz para 1947 y 100.000 toneladas más para 1948, junto con carne congelada, legumbres, aceite y otros productos. Estas iniciativas no fueron muy cuestionadas por Gran Bretaña y Estados Unidos, que pocos años después reanudarían sus relaciones diplomáticas y comerciales con España. Ambos países temían un nuevo golpe de Estado en España, que pudiera desencadenar otra guerra civil y favorecer la expansión del comunismo. Gran Bretaña apoyó tácitamente el acuerdo, presionando a Estados Unidos para que no interrumpiera el suministro de petróleo a Argentina, necesario para el transporte de alimentos a la península ibérica. En este plan, Perón vio una excelente oportunidad comercial que culminó con el envío de su esposa, Eva Duarte, como embajadora de buena voluntad. Evita, conocida por su defensa de los humildes y los trabajadores, fue recibida y tratada como jefa de Estado y recibida con entusiasmo por la prensa española. Llegó acompañada de un cargamento de maíz, trigo, lentejas y carne, que ofreció alivio a un pueblo hambriento. Al año siguiente, el 9 de abril de 1948, se firmó el Protocolo Franco-Perón, un complemento al Acuerdo del 46, mediante el cual Argentina ampliaba su crédito a 1.750 millones de pesos, unos 4.500 millones de pesetas para la compra de víveres y materias primas. En el marco de este convenio, España tenía la posibilidad de exportar a Argentina bienes no esenciales por un valor de 70 millones de pesos anuales. Además, se incluían equipos ferroviarios, hierro, plomo, corcho, productos textiles, madera, zinc, mercurio y maquinaria agrícola. El acuerdo también contemplaba la construcción de barcos en los astilleros españoles, que formarían parte de la nueva flota fluvial argentina. A su vez, España concedió a Argentina un puerto franco en Cádiz por 50 años, cuya primera etapa incluía una superficie de un millón de metros cuadrados con instalaciones para carga, descarga y almacenamiento de productos, permitiendo su transformación para una inmediata distribución a los mercados europeos. Asegurando este acuerdo las necesidades alimenticias básicas de España por un periodo de cuatro años, incluso en las peores circunstancias. Sin embargo, los conflictos internos en Argentina y las dudas sobre la viabilidad del plan acabaron con el proyecto del puerto franco antes de su ejecución a finales de 1949. Ambos gobiernos aprovecharon este acuerdo para promover los beneficios de sus regímenes. Franco, en particular, utilizó su maquinaria propagandística para ocultar temporalmente la grave situación económica de España. Aunque no todas las cláusulas del acuerdo se cumplieron y las relaciones entre ambos países se deterioraron posteriormente hasta casi romperse, el pueblo español siempre recordará que, en uno de los momentos más críticos de su historia, Argentina tendió su mano a España y llenó de esperanza el corazón del pueblo español en uno de los peores momentos de su historia. Si te ha gustado el vídeo te invitamos a suscribirte al canal, comenta, deja tu like y comparte para apoyar a que sigamos creando contenido. Te esperamos en el próximo episodio de Los Enigmas del Tiempo